Doctor Stephen Douglas Houston, quien nos acompaña esta noche para recibir con su familia la Orden del POP 2023. Bienvenidos a esta subcasa. Señoras y señores del Petate, a quienes hemos honrado en años anteriores, sinceramente festejamos con ustedes hoy los 25 años de entrega de la presea del Premio POP del Museo Popol Buh de la Universidad Francisco Marroquín. La relevancia y el prestigio de este reconocimiento se debe al trabajo y al aporte de cada uno de ustedes. Son ustedes quienes hacen el premio y nos dignan con recibirlo. Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos. El tema general, antes de que se empezara el evento, era qué alegría podernos reunir de manera presencial. Qué bueno volvernos a ver y celebrar conjuntamente con los ponentes y los participantes que se encuentran en Guatemala este 36 simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala. Asimismo, de manera muy especial y como junta directiva, queremos agradecer y festejar a nuestro comprometido colaborador y profesional equipo de voluntariado. Ahí los ven ustedes en acción. Algunas fotos. Gracias a ustedes y a su proyecto educativo, el museo es hoy lo que es. También reconocemos hoy al equipo gerencial y técnico del museo y la labor diaria que desarrollan. Su dedicación y profesionalismo nos permite destacar como entidad educativa, cultural y de investigación. Hoy como museo, creamos espacios físicos y virtuales que nos vinculan con un público guatemalteco e internacional que busca conocer y comprender a Guatemala, su pasado ancestral, su hoy y su futuro. Compartir esta velada juntos, todos, y poder homenajear al Dr. Houston y a su familia, Nancy, y a su hijo Andrés, nos llena de optimismo y fortalece nuestro compromiso con Guatemala, nuestro POP 2023. La orden del POP tiene el propósito de honrar los méritos de personas guatemaltecas o extranjeras que han contribuido a la conservación, investigación o difusión del patrimonio cultural de Guatemala y de Mesoamérica. Dicha orden es un reconocimiento simbólico, concebido con la idea de promover los esfuerzos de individuos o instituciones que dedican su tiempo y energía para este propósito. La orden consiste en un broche de oro, aquí lo están viendo, y un diploma que se otorga anualmente en ocasión del simposio sobre investigaciones arqueológicas en Guatemala. Este año, el Museo POPOLBUG honra al Dr. Stephen D. Houston. El Dr. Houston es antropólogo, arqueólogo y epigrafista. Su capacidad de notar aspectos que pudiesen haber pasado inadvertidos por otros, su claridad de visión ante la complejidad y su brillante intelecto, han contribuido de manera significativa al avance y divulgación de la ciencia. Su trabajo e investigaciones epigráficas e iconográficas han arrojado nueva luz al estudio del desarrollo intelectual de la sociedad maya en Mesoamérica, particularmente destacando el papel de la escritura en las civilizaciones antiguas. Asimismo, reconocemos su dedicación como docente por varias décadas y su prolífica producción literaria que permite educar y fomentar el interés y la curiosidad más allá del aula y del campo. Dr. Houston, es un honor reconocerle hoy y agradecer su aporte. Hemos preparado un corto video en donde compartimos con ustedes la trayectoria y la contribución del Dr. Houston. Y al final, varios colegas aprovechan a felicitarle. Disfrutemos el video. Stephen D. Houston nació en la ciudad de Pensilvania, Estados Unidos, en 1958. En 1979, fue estudiante de intercambio en la Universidad de Edimburgo y un año más tarde se graduó de la Universidad de Pensilvania. Algunos años después, en 1987, obtuvo el grado de doctor en filosofía por la Universidad de Yale con una investigación pionera sobre la antigua ciudad de Dos Pilas en el Peteshbatum. Durante algún tiempo, se desempeñó como profesor en la Universidad Brigham Young y actualmente es catedrático en la Universidad de Brown en Providence, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos, donde imparte asignaturas, talleres y seminarios enfocados en el estudio de la civilización maya antigua desde diversas disciplinas como la arqueología, la historia y antropología del arte, la etnología y la epigrafía. Su vasta obra, donde encontramos artículos, ensayos, conferencias, capítulos, libros, resúmenes, notas y blogs, combina de forma integral la epigrafía, la historia del arte y los datos arqueológicos, los cuales analiza y contextualiza para crear una síntesis que proporciona nuevas e interesantes perspectivas sobre el complejo mundo maya del periodo clásico. En las obras del Dr. Houston, la erudición se destila en una prosa clara y elegante, completada con extensas notas e interesantes comparaciones etnográficas, históricas y literarias que ilustran de forma magistral sus estudios sobre los antiguos mayas. La diagramación de sus libros, además, invita a la lectura al estar muy bien cuidada y presentar fotografías a color de mucha calidad. Gracias a su trabajo e investigación, ha ganado becas por más de 2 millones de dólares, los cuales han servido para financiar todos sus proyectos en Guatemala. Entre sus reconocimientos más destacados podemos mencionar Profesor Dupé de Ciencias Sociales, fue honrado con la beca de Genio MacArthur, becas y financiamiento de la Fundación Guggenheim, la Fundación Nacional de Ciencias, Tumerton Oaks, el Instituto de Arte Clark, el Fondo Nacional para las Humanidades y la Galería de Arte de los Estados Unidos de América. También se desempeñó como presidente inaugural de Kislak en la Biblioteca del Congreso, recibió la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz y es miembro correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Sus análisis son diversos y abarcan numerosos temas y enfoques, como los relativos a los textos ilustrados, los principios teóricos de la arqueología, la realeza y los sistemas judiciales, la escritura y su desciframiento, la arquitectura y el urbanismo, las identidades masculinas en el arte maya, así como el interesante tópico de las artes corporales y el encuadre humano como expresión cultural. En relación a este tema, sobresale su estudio de la concepción del cuerpo entre los antiguos mayas, una conceptualización que incorporó los sentidos y las emociones en rituales importantes como el autosacrificio y la guerra, la sexualidad y el dolor, como leemos en su libro La Memoria de los Huesos, Cuerpo, Ser y Experiencia entre los Mayas Clásicos, publicado en el año 2006, y más recientemente, en sus contribuciones a la obra El Cuerpo Adornado, cartografía del vestido maya antiguo, publicado en 2020, donde analiza el tema de la cultura visual y su representación a través de la vestimenta, la pintura corporal y la joyería. De manera particular, algunos de sus escritos relacionados con la escritura maya buscan entender cómo fue transmitido y entendido el lenguaje textual. El tema de la materialidad, tan recurrente en los estudios actuales de la antropología del arte y la cultura visual, ha sido trabajado de forma novedosa por el Dr. Houston. En su obra La Vida Interior, el clásico maya y la cuestión de la permanencia, indaga el tópico de la materialidad en el contexto maya antiguo a través de la epigrafía y la iconografía, así como de las creencias indígenas en torno a las entidades anímicas que habitan los materiales, tanto de personas como de animales, plantas y objetos, para entender su relación con el cosmos y con las deidades. No podemos dejar de mencionar su obra, The Maya, en coautoría con Michael Kow, que se ha establecido desde hace tiempo como la mejor introducción a los antiguos mayas y que en su última edición publicada en el año 2022, incorpora los hallazgos arqueológicos y epigráficos más recientes. Esta nueva edición incluye evidencia de las primeras ocupaciones humanas en el área maya y los comienzos de la agricultura y la vida sedentaria, análisis del LIDAR en áreas pantanosas como el Usumacinta, incluida la gigantesca Aguada Fénix, así como información sobre los roles de las mujeres, los cortesanos y los extranjeros. El Dr. Houston no solo es diestro con el papel y la pluma, también ha mostrado ser especialmente habilidoso con las brochas, piochines y machetes. Con estas herramientas y algunas más modernas que sobrevuelan los sitios y permiten fotografías aéreas, se ha internado en las tierras mayas por más de 30 años, a ciudades como Caracol y Bonampak, la recóndita Bejucal, el monumental Sotts, la espléndida Piedras Negras y la bella Dos Pilas. Sus exploraciones en la región Peteshbatún fueron fundamentales en los estudios posteriores de la zona emprendidos por la Universidad de Vanderbilt, pues sus planos y mapas de muchos de los sitios que se desarrollaron en dicha zona, como Arroyo de Piedra, Tamarindito y Dos Pilas, han sido y son el punto de partida de posteriores exploraciones arqueológicas. De igual manera, el Dr. Houston ha formado a muchos arqueólogos y científicos, quienes han participado en las extensas temporadas de campo, en las selvas guatemaltecas y en los programas académicos de las universidades en donde ha impartido clases. Por su larga trayectoria y aportes al estudio de las civilizaciones mesoamericanas, en 2023 el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín otorga la Orden del Pop al Dr. Stephen Houston. Hola Steve, felicitaciones. Hola Steve, felicitaciones. Qué gran honor, es tan bien deservado. Estamos muy desculpados que no podemos estar ahí para celebrar con vosotros. Espero que estés teniendo un buen momento, estamos pensando de vosotros. Felicitaciones. Hola Steve, quiero felicitarlo por este merecido reconocimiento. Gracias por todo su aporte y gracias a usted conocemos mucho sobre la cultura maya. Felicidades nuevamente que lo disfrute con su familia y a forma personal pues quisiera darle las gracias. Usted es uno de mis grandes mentores. Gracias a usted aprendí a ser director del proyecto. Nos ha enseñado muchísimo, no solo a mí, sino que a todo el equipo del SOTS y actualmente a todo el proyecto arqueológico del sur de Picae. Se lo agradezco muchísimo. Felicidades. Disfrútenlo y aquí siempre contará con un buen amigo. Hola a todos. Es un placer tener la oportunidad de celebrar, aún de lejos y virtualmente, los muchos éxitos y logros de mi profesor y amigo. No hay tiempo en este breve mensaje para nombrar los muchos descubrimientos arqueológicos y epigráficos, los libros y artículos, ni los muchos arqueólogos inspirados por Steve, quien cambió lo que sabemos de los antiguos mayas y cómo pensamos sobre ellos. Como no tengo tiempo, déjenme repetir algunas palabras que Steve citó en su libro sobre los jóvenes en el arte y los textos de los mayas clásicos. Aunque son palabras que los aztecas usaron para describir a sus propios ancestros y ancianos admirables, yo creo que resumen a Steve no menos efectivamente. El buen viejo tiene fama y honra. Es persona de buenos consejos y castigos. Cuenta las cosas antiguas. Persona de buen ejemplo. Felicidades y abrazos, Steve. Gracias. Llega lo homenajeado de esta noche, doctor Houston, nuestro POP 2023, que nos acompaña al escenario a recibir este merecido reconocimiento. De las manos del doctor Estuardo Mata Castillo, presidente de la Junta Directiva del Museo Popol Bú. Y el diploma que recibe el doctor Houston dice así, orden del POP, el Museo Popol Bú de la Universidad Francisco Marroquín, otorga la orden del POP a Stephen D. Houseman, como reconocimiento a su valiosa labor en el estudio, preservación y divulgación del patrimonio cultural mesoamericano. Fecha de hoy, Guatemala de la Asunción, 18 de julio del 2023, firman Ricardo Castillo, rector de la UFM, y Estuardo Mata Castillo, presidente del Museo Popol Bú. Y ahorita nos encantarían que subiese al escenario Nancy y Andrés para celebrar este honor en familia y honrar una gran trayectoria de una vida compartida, un amplio legado que nos orgullece a todos y sobre todo a ustedes, familia. Por favor, Nancy, Andrés. ¿Qué es lo que se llama Nancy? Pues una persona muy sabia escribió hace algunos años que uno nunca debe buscar honores ni rechazarlos. Por eso, cuando el Museo Popol Bú de la Universidad Francisco Marroquín me contactó para comunicarme que se me otorgaría tan distinguido reconocimiento, no podría haber estado más feliz. A menudo les digo a mis colegas, del extranjero en particular, que siempre debemos recordar que trabajamos en este país sin igual. No como un derecho personal, sino como un privilegio incomparable. De verdad, una bendición. En mis décadas de investigación siempre he tratado de recordar esta verdad tan básica y justa. La importancia crucial de ser respetuoso, servir donde sea posible y ayudar donde sea útil. Como invitado en este país de tesoros culturales y muy queridos amigos. Quiero manifestar de corazón que ha sido la alegría de mi vida tener ese privilegio. También me he delitado recorriendo este museo, al cual conozco casi desde su fundación. Me refiero a su exhibición apasionada y erudita, su patrocinio a la investigación y la educación. Y, por supuesto, sus asombrosas colecciones disponibles para que todos las vean y estudien. Su vasija con la representación de los espíritus compañeros me llevó a identificar este clase de ser en el pensamiento más antiguo. Sus numerosos vasos de chocolate me ayudaron a considerar las etiquetas hieroglíficas de este tipo de cerámica. Y su firma de escultor en la gran almena de la región de Copán, Honduras, me condujo a pensar en el mundo de los escultores mayas y su fuerte énfasis en los jóvenes de la realeza. Los antiguos mayas, como nosotros, prestaron la mayor atención a los que vendrían después para cumplir con los variados deberes de la edad adulta. Una sociedad ansiosa por reproducirse al nivel de élite. Por último, su altar de naranjo finamente enciso afirmó mi interés en conocer la historia dinástica y las interacciones políticas de hace más de 1.400 años. Fue precisamente la idea de estudiar las cosas en profundidad, en contexto, en sus útiles significados, lo que me llevó a crear con mi colega Bill Fowler, la revista Ancient Mesoamerica, que ahora cumple 30 años de existencia. La grandeza de Guatemala y los mayas encuentran plena expresión en este bello museo. Doctor Estuardo Mata, licenciado Camilo Lewin, los admirados amigos y amables asistentes a esta ceremonia, permítenme agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por concederme el honor de la Orden del Pop. ¿Quiénes lo recibieron en los últimos años? Especialmente mi mentor, el doctor Michael Cole. Son testimonio de su valor intrínseco. Y si me lo permiten, quiero dedicar ese reconocimiento a mi querida esposa Nancy, quien ha sido el pilar de mi vida durante más de 40 años, y a mi familia, representada aquí por mi amado hijo Anders. Mil, no un millón de gracias a todos. Muchísimas gracias por esas palabras. Y ahorita procederemos a la entrega del premio JUUM. Este es el JUUM. El premio JUUM se otorga anualmente al mejor reportaje sobre un tema arqueológico, prehispánico, colonial o de la era independiente, publicado en un medio escrito, impreso o digital. Para nominar y para escoger al ganador, se toma en cuenta la información, la redacción, la infografía y la fotografía en el reportaje. Agradecemos al jurado calificador de este año, Edgar Carpio, Camilo Luin, Gerald Brunel y René Johnston, quienes seleccionaron y evaluaron los reportajes de manera muy acuciosa y profesional. Los ganadores del JUUM 2023 son el equipo de nueve autores de nuestro diario, quienes trabajando conjuntamente con la historiadora María Lorena Castellanos, publicaron el reportaje Joyas de la Ciudad, el cual consta de cinco fascículos que se publicaron en cinco entregas. Los autores reconocidos hoy son Aldo Martínez, Julio Palacios, Joel Torres, Freddy Obregón, Ángel García, Daniel Lush, Pedro Samayoa, Nelson Shullá y Juan Manuel Mijangos. Y quisiera pedir también a María Lorena que se ponga de pie y en este momento, sí, un merecidísimo aplauso. En representación de los autores, subirán a recibir el premio JUUM y el diploma y el diploma, los tres nominados por el equipo completo, Julio Palacios, textos y edición, por favor, Nelson Shullá, ilustraciones y Freddy Obregón, diagramación. Los homenajeados reciben el JUUM de plata que el doctor Mata les pondrá y le pido a la señora Coralia Anquisider Rodríguez que nos ayude con la entrega de los diplomas y además les entregamos el día de hoy una colección de nuestras últimas publicaciones, entre ellas los señores de dos pilos y el catálogo con el cual inauguramos la exhibición del día de hoy, Las Mujeres en el Arte Maya. El doctor Mata impone ahorita los Juhunes. El diploma que reciben dice así, el Museo Popol Buh de la Universidad Francisco Marroquín otorga el premio JUUM A Nelson Jordán Yusha, Julio Rodríguez Palacio Soto y Freddy Esteban Obregón Galvez como reconocimiento por su valiosa labor de divulgación del patrimonio cultural guatemalteco por medio de la prensa escrita. Guatemala de la Asunción fecha de hoy 18 de julio firma el rector de la universidad Ricardo Castillo y Estuardo Mata presidente del museo. Y luego le voy a pedir al equipo de los nueve autores y a María Lorena que suban al escenario. aplausos aplausos hoy inauguramos la exhibición especial temporal temporal las mujeres en el arte maya. Serán ustedes los primeros invitados a recorrerla. Acompañados de este magnífico catálogo en inglés y en español. Esta exhibición temporal ha sido curada por Camilo Luín curador del Museo Popol Buh y por nuestra curadora invitada María Elena Vega. El montaje ha sido realizado por nuestro restaurador y artista Carlos González y en especial agradecemos a Violeta Gutiérrez que se sentó en el último lugar de atrás pero que le dije que se iba a parar y la iban a iluminar porque lo que quería era que todos ustedes se voltearan y la vieran. Violeta a título personal siendo curadora del Muxoic Shell pero este regalo es a título personal nos regaló el telar de cintura que van a ver colocado en la exhibición que nos hace entender algo que sin ese telar no nos quedaría claro. Muchísimas gracias Violeta. En nombre de la Junta Directiva reconozco el esmero el rigor académico el estilo y el corazón que han puesto en esta exhibición y en su catálogo y tengo el gusto de dejar con ustedes a la doctora María Elena Vega quien nos comentará acerca de la exhibición la relevancia de las piezas y la importancia de la mujer en el arte maya. La doctora Vega es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México asimismo es especialista en cultura maya habiendo trabajado en las ciudades de Yaxilán Ceibal y Dos Pilas. En los últimos años se ha enfocado en el estudio de las mujeres mayas en el periodo clásico desde la epigrafía la historia y la arqueología. María Elena por favor. El arte maya proporciona algunas de las representaciones femeninas más destacadas de Mesoamérica. En estelas dinteles tableros y piezas cerámicas encontramos mujeres enfrascadas en diversas actividades tanto ceremoniales y rituales como seculares y cotidianas. A través del cincel y los pinceles los artesanos mayas nos han legado un corpus escultórico amplio y muy diverso que permite a los investigadores estudiar estas antiguas sociedades de perspectivas muy diversas. Por supuesto en análisis de la forma en que las mujeres fueron descritas y representadas es parte fundamental del estudio de la civilización maya. No solo porque las interrogantes en torno a sus convenciones e ideales abren nuevas líneas de investigación sino porque nos da la oportunidad de configurar un estudio integral de las mujeres mayas generando una continua reestructuración de su papel en la sociedad en el periodo clásico. Mi interés por el estudio en las mujeres mayas ha sido respaldado por la Universidad Nacional Autónoma de México por diversos colegas y por los estudiantes que trabajan conmigo intentando conocer cada día un poco más de la compleja y fascinante civilización maya. No obstante pese a nuestro entusiasmo y a las facilidades proporcionadas por el Instituto de Investigaciones Históricas nos topamos con algunas dificultades cuando tratamos de llevar a buen puerto el estudio de la mujer maya. El principal inconveniente ha estado relacionado con la poca difusión de nuestras reflexiones, análisis y propuestas más allá de los espacios académicos, de las aulas y de las salas de conferencias. Debido a que uno de los compromisos sociales más importantes de la comunidad académica es sin duda la difusión y divulgación de los avances científicos de a todas las personas interesadas en nuestro pasado, recurrimos a un antiguo aliado para presentar nuestro estudio, el Museo Popol Buh. Una institución comprometida con la difusión en los avances e investigaciones relacionados con la historia maya. Dada la fructífera relación académica que la UNAM ha establecido con el museo desde el año 2020, no tardamos en presentar una propuesta de colaboración en el montaje de una exposición temporal enfocada en la representación femenina. La Junta Directiva del Museo, como en años anteriores, aceptó nuestra colaboración. El resultado de nuestro trabajo conjunto se presenta hoy, una exposición que muestra 40 piezas procedentes de diversas partes de la región maya, fabricadas en su mayoría durante el periodo clásico, entre los siglos II y IX de nuestra era. Junto con Camilo Alejandro Luín, el curador del museo, diseñamos un guión museográfico tratando de abarcar todos los aspectos posibles del fascinante tema de las mujeres mayas y su vida, nombrándolas y tratando de reconstruir su entorno en la antigüedad, así como las actividades que rigieron su existencia. Temas como su salud y calidad de vida, sus enfermedades, sus actividades cotidianas, sus aportes a la economía doméstica y regional, así como su adorno personal, apariencia e ideales de belleza son explicados, enfatizando el hecho de que la obra plástica presenta tres tipos de mujeres, jóvenes pertenecientes a la élite, ancianas y diosas. El objetivo de nuestra exposición, entonces, es revelar cómo las imágenes de las mujeres producidas en la época prehispánica contribuyen a nuestra concepción de sus vidas y roles en la sociedad. Esperemos que les guste mucho. Gracias. Este es el catálogo y el día de hoy 20% de descuento. 40 quetzales y sí les recomiendo, es un lindo regalo y muy, muy buenas fotos, excelentes textos en inglés y español. Entonces, sean ustedes nuestros invitados principales el día de hoy. Ya estamos listos para unirnos a celebrar con nuestro Pop 2023, Dr. Stephen D. Houston y su familia y nuestros Juhunes y brindar todos juntos por el futuro de Guatemala, sus retos y sus oportunidades. Los invitamos a degustar un banquete típico, una fría cerveza cortesía de CBC y a gozar esta velada. Por favor, a celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!